Nivel C de conciencia Hola hola, True Seekers True Seekers Espero que estén gozando de un día soleado Un día maravilloso Estando sea con la familia biológica Con los padres, ok O con esposo, esposa e hijos Si no tienes hijos, bueno está bien, no hay problema Mira No hay otro lugar que yo desee estar Que con las plantas Los árboles Los animales Las hojas Pues bueno En mi caso Todavía es invierno Y no hay ninguna hoja Como podrán ver Pero eso sale Ya sería El mes que viene O en mayo El día de hoy Vamos a hablar de revelaciones La cual Muchísima gente se va a caer para atrás Y bueno Lo he dicho En videos previos Lo he comentado bastante Yo no estoy con la religión No estoy con la religión como tal Sino soy espiritual Ok Puesto que la religión es para gente que le teme al infierno Y los espirituales Y los espirituales La espiritualidad es para gente que ya ha estado ahí Ok Y yo he estado ahí tres veces Ok He descubierto Mi verdadero valor Ok Muchísima gente que hoy en día Mira Aquellos elegidos Ok Mira Un crítico Puesto que estos Han puesto Se han puesto En situaciones como Como las mías Y muchísimo más También han conocido a Dios Han conocido a Jesucristo Han conocido a otros ¿No? O sea Lo que Lo que creas Ok La cultura en la que vengas Si yo sea Eh Hindu Lo que son los gurús Los seyes Ok Lo que es Shiva Ok Parvati Lo que son los Los egipcios Thoth Eh Osiri Eh Isi Horu Ok El Ra Ok Amurra Ok Ya sea Mira Eh Ya sea budista Ok Gautama Buda Ok Entre muchísimos otros más Mira Temo bastante que hablo yo Bueno bueno Primero lo primero Vamos a respirar Sabroso A elevar la energía Que rico A elevar la frecuencia Que otra cosa estamos haciendo Otros seekers Que orgasmo A elevar la vibración ¿Cuál es el sinónimo De respirar profundo? Wow Absorber ese prana True seekers Bueno Supieras Que Hey Cuando estoy hablando de verdades Ok Que mucho La cual muchísima gente Se va a caer para atrás Habrá hasta gente Que Van a argumentar Acerca de eso Y va a haber Mira Va a haber gente Que también No va a poder No va a poder aguantar La verdad ¿No? Porque Hay muchos Hay muchas Muchas Muchos Muchos tipos de personas Ok Si te gusta Si te gusta La verdad Y apoya Solo real Dale like Ok Suscríbete Para más Que bueno O sea A pesar de que Estoy más bien Haciendo los videos Ya semanal Puesto que Estoy haciendo Estoy dedicándome A otras cosas Y más Estoy buscando Más verdades Universales Ok Bueno O sea Para que sepan Ok Bueno Este Supieran Ustedes Ok Que Ya sea Bueno Europa El Vaticano Ha estado Ocultando La verdadera Apariencia De Jesucristo Y De la De la Virgen María Lo ha ocultado Por una Milenia Ok Hacia África Se trata De que Mira Será de que Jesucristo En realidad Era negro O era de color Mira La cosa Viene con Todo Ya Ay Ya veo Los argumentos No Mira Yo Yo nada Estoy pasando Mensaje Ok Descubriendo Este tipo De verdades Y haciendo La apariencia Ok Apareciendo Para alumbrar A otros Ok Alumbrar Hermanos Hermanos Y hermanas Ok Reyes Y reinas Dioses Y diosas Ok Lo que Muchos Han estado En Han estado En estado De amnesia Entonces Entonces Ey Ya es hora La verdad Te liberará Ok Pero primero Te va a molestar Bastante Uy Mira Aquí Hay pruebas Y pruebas Ok De que Eh El Vaticano Ha estado Alabando A la A la Virgen Ok Estando negra A la Virgen Siendo negra Le dicen La Madonna Negra Ok Y a Jesucristo Siempre ha aparecido En En pintura Eh De color Ok Estando de color Estos Fueron Pinturas Hechas Desde antes De Leonardo Da Vinci Ok Que Leonardo Da Vinci Fue uno De los primeros Ok En pintar A Jesucristo Y a La Virgen María Estando Blanco Ok Y hasta Hoy en día Que Otros Otros Pintores Otros Artistas Han Pintado A La Virgen María Y a Jesucristo Estando Osea Ya sea De Ojos De Azules Pelo Liso Este Color Blanco X Bueno Luego De lo que Te ha estado Mentido Ok La sociedad Te ha mentido Todos estos Años Inclusive Desde que Naciste Ok Que Son Cosas Que Mira La La Biblia Ok En la Biblia Está Escrito El Marcos Ok El Testimonio De Marcos Siempre Dice Que La Verdad Siempre Va A Salir La Verdad Igual Que Hay Otros Otras Escrituras Ok Ya sea El Varga Vaquita Ya sea La Torah Ya sea La Como se Lama Ya sea El Lotus Ok Lo que Es El Libro Sagrado De Los Budistas Y La Corán Ok Inclusive Para Los Musulmanes Todos Han Tenido En La Misma Escritura Ok En Alguna Parte Del Libro Que Dice Que La Verdad Siempre Va A Salir A La Luz Ok Porque Todos Estos Libros Sagrados Están Están Relacionados Ya sea Que Se Vea Diferente Ya sea Que Hable De Distinto Lenguaje Lenguaje Ya sea Que Tengan Diferentes Creencias Pero Que Lo Que Pasa Se Viene A Este Mundo Primordialmente Para Deshacerse De Tres Anclas Ok Como Quien Dice Lo Que Son Los Miedos Lo Que Son Los Apegos En Lo Que Son Las Creencias Porque A Base De Todo Todo Somos Iguales Ok Luciendo Blanco Yo Siendo Negro Aquí Siendo Chino Todos Sangramos Rojo Ok Seamos Lo Que Seamos Somos Hermanos Y Hermanas Ok Y Hey Como Alabar A Otros Cuando En Realidad Somos Iguales No Uff Ah Ah La ruda Esa No La Razón La Cual Ok Se Han Hecho Estos Cambios Ok Han Ocultado Esta Esta Verdad Ok La Verdad De La Madonna Negra Y De Jesucristo Teniendo Color Ante África Hey Porque Antes Había Esa Creencia De Que Manipulando La Verdad Se Podía Obtener El Control Ok Se Podría Dominar A Otras Personas Por Eso Que Hubo Esclavitud Antes Ok Por La Manipulación De La Verdad En Los Estados Unidos Ok Cuando Habían Esclavos En Ese Tiempo Había Una Persona Que Se Llamaba Thomas Jefferson Y Este Hombre Hizo Un Decreto El Cual Podía Quería Quería Liberar A Los Esclavos Pues Por La Sencilla Razón De Que Sentía Lástima Por Otros Ok Abrió Los Ojos Y Dijo Mira Si Somos Humanos Ok Igual Que Nosotros Mira Deberíamos A Tratarlos Como Como Hermanos Ok Tratarlos Con Respeto Y Así Poco A Poco Fue Hubo 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 Esperanza Para Los Negros En Ese Tiempo Que Lo Que Pasa Que Bueno Había Mucha Gente Que Le Gustaba Manipular La Verdad Pero La Verdad Siempre Sale La Luz Como Vengo Diciendo Y La Madonna Negra Viene Siendo Un Ejemplo Grandísimo Ok Ok Aquí Hay Pruebas El Cual Aparece El Papa Juan Pablo Segundo Ok Alabando A La Madonna Negra Ok Estando Con Su Hijo Jesús Y Que Lo Que Pasa Esto Esto Ha Estado Desde Muchísimo Antes Les Vengo Diciendo Que Ha Sido Esta Clase De Verdad Ha Sido Ocultada Ante África Por Milenios Ok Una Milenio Entonces Hey Como Yo Vengo Diciendo Yo Solamente Soy Un Mensajero Ok Y Lo Que Hago Es Dispersar La Verdad Yo Soy Un Buscador De Verdad Un Truth Seeker Ok Buscando La Verdad Para Poder Esparcir Ok Para Poder Esparcir Eso Puesto Que Hey La Verdad Te Va A Liberar Primero Te Va A Molestar Ok Pero Que Prefieren Continuar Dejando Que La Sociedad Te Mienta Y Estar Preso A Que Mira Saber La Verdad Y Ser Libre Una Vez Por Todas Empezar A Ser Independiente Empezar A Indagar Ok Por Si Mismo Porque Que Lo Que Pasa El Universo Le Va A Abrir Las Puertas A Aquellos Que Sigan Su Corazón Fuerte Desastro Seeker Entonces Que Vengo Diciendo Putin Hizo La Revelación Ok El Abrió Un Un Cofre Secreto El Cual Mira Lo Que Había Adentro Era Más Valioso Que Cualquier Tesoro Y Todos Aquellos Elegidos Saben De Lo Que Yo Estoy Hablando Ok La Verdad En Si No Puede Ser Oculta Ok Para Siempre Entonces La Verdad Saldrá Tarde Pero Sale Segura Ok Que Y Otro Otro Secreto Que Yo Les Vengo Diciendo Imagínense Cuando Decimos La Palabra Amén Ok Que Yo Les Deseo Paz Les Deseo Amor Les Deseo Prosperidad Ok Sean Libres Ok Conviértanse En Sus Propios Dioses En Sus Propias Diosas Ok Mira Siempre Fuerte Ahí La Palabra Amén True Seekers En Egipcio Ok Escrito En Español Quiere Quiere Decir Oculto O Escondido O Es Amén O Amun Ok Si se Dan Cuenta Amun Amun Rah Ok Que Viene Siendo El El Dios Más Poderoso De Egipto Imagínate De la Antigua Akeme O De la Antigua Akeme Ok Que 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 Osiris Se Había Muerto En Ese Tiempo Que La La Trilogia La Trilogia Para La Palama De una Negra Viene Siendo José María Y Jesucristo Verdad Bueno En Egipto En Antigua Egipto Viene Siendo Osiris Isis Y Horus Osiris Se Había Muerto Y Isis Tuvo A Horus Siendo Virgen Ok Mira No Sale Casualidad El Horus Viene Siendo Hijo De Ra De Amun Ra El Amun Ra Siempre Está Escondido Verdad Es El Dios Más Más Poderoso Pero Sin Embargo Siempre Está Escondido Si Pueden Notar La Diferencia Bueno No La Diferencia Pero Hay Una Similaridad En Eso Estamos Hablando De Los Mismos Dioses O De La Misma Trilogía Ok Solamente Que A Través Del Tiempo Ellos Cambian De Nombre Ellos Cambian De Cuerpo Pero El Arma Sigue Siendo Igual Es Fuerte Eso No Muchísima Gente Se va A caer Para Atrás True Seekers Habrá Muchísima Gente Que Va A Querer Argumentar Mira Las Pruebas Están Escritas Ok Las Pruebas Están Al Aire La Verdad Sigue Saliendo A La Luz Yo había Revelado La La Verdadera Apariencia De Jesucristo Solamente Que Bueno O sea Lo he Comentado En videos De Antes Hey ¿Por qué Digo Esto? Porque O sea Nosotros No solamente Vemos Con los Ojos De La Dualidad Nosotros Los Elegidos Vemos Con el Ojo Espiritual El Ojo Individual Ok Tenemos Esa Esa Capacidad De Viajar A Distintas Descidades Hay Distintas Dimensiones Mientras Ellas Podemos Ver A Jesucristo Podemos Ver A La Vir María Podemos Ver A Dios Como Tal Ey Es fuerte Esa Cada Quien Tiene Esa Habilidad Cada Quien Puede Hacerlo O La Idea Es Que O sea Después De Que Se Avanza Que Belleza Que Belleza La Naturaleza Habla Por Si Sola Cada Vez Que Que Llegamos A Cruzar Eso Ya sea Por La Primera Vez Y Ahí No Hay Vuelta Atrás No Hay Vuelta Atrás Truth Seekers Y Ahí Ya Las Energías Empiezan A 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 hunch A ¿Quiénes Somos? Tú llegas a cruzar esa línea Mira, ya es ese momento que Te vas a dar cuenta de quién en realidad eres Conoces a tu ser superior Como yo vengo diciendo La espiritualidad es para personas Que ya han estado en el infierno Mira, ya el resto es Seguir subiendo, seguir persiguiendo A Dios, ¿no? Al cambio que La religión como tal viene siendo Mira, te quedas Un mismo grupo Armas la pura creencia Pero aún le temas al infierno Y a los demonios Bueno Entonces como vengo diciendo Verdades son rudas Ok Pero, ¿qué es lo que pasa? La verdad te liberará Ok Y Si estás viendo este video Eso es confirmación De que Mira, ahí estás para Para ser libre Ok Que ya es tiempo Para avanzar Convertirte en En tu mejor versión Ok Ok Y bueno Estoy aquí Para dar mensaje Ok Si te gusta esta clase De verdad Y apoya Lo real Dale like Suscríbete Para más Y comparte este video Que mucha gente Le gustaría saber Esta clase De verdad Ok Le gustaría ser libre Y le gustaría Convertirse en su mejor versión Ok Y bueno Este En ese caso Nos vemos la semana que viene Ok Pásala muy bien Disfruta de tu vida Ok Que mira El universo es Inmenso Es una cosa que Que no puede ser Ignorada Ok Y sobre todo Que te va A abrir las puertas Por seguir tu corazón Ok Uff A convertirte en tu mejor versión En el artista De tu propia vida Ok Sabroso En ese caso Muchísimas gracias Por estar acá Ok Aquí le dejo El libro Ok Que habla de temas Como este Y mucho más Que está En descripciones Ok Y es un acceso gratis Por la Bueno Por la sencilla razón De que Lo que son niveles espirituales La salud Y educación en general Deberían de ser gratis Ok No es lo mismo Que piensa el Matrix Bueno Nuevamente Pásala muy bien Y chao Ok Gracias por ver el video.